¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Hoy vamos a dedicarnos a responder preguntas, si le parece, porque tenemos varias. Perfecto. Vamos con las consultas, entonces, que recibimos a través de las redes sociales y del teléfono, del WhatsApp del programa. Como, por ejemplo, ahí dice, doctor, mi gato está muy decaído, sin ánimo, se la pasa escondido, ya es grande, tiene 15 años. ¿Es grande un gato de 15 años? ¿Es verdad que cuando el gato empieza a despedirse, tiene esa clase de actitudes y empieza a alejarse de sus dueños? Primero, 15 años es mucho, para un gato es bastante. Yo he atendido igual gatos de 22, 23 años, pero 15 años ya es una edad donde empiezan a ser bastante gerontes. El gato, como otras especies, empiezan a notarse enfermos, se sienten enfermos y realmente se empiezan a aislar, como esperando su muerte y esto no significa igual que haya que dejarlos solos y dejarlos morir y que es el ciclo de la vida, sino que hay muchas veces que se sienten enfermos, están enfermos, el gato a aislarse es uno de los síntomas de dolor y de enfermedad, entonces, bueno, lo que hay que hacer es hacerlo ver. Muy probable que esté empezando con alguna patología renal o hepática, que son muy frecuentes los gatos, y pueda llegar a tener algún tratamiento que podamos mejorar la calidad de vida y aumentar la longevidad. Bien, o sea, puede ser un síntoma de algo, más allá de que sea un gato grande. Claro, sí, no es que hay que dejarlo en el rincón y esperar, digamos, que se termine muriendo, sino que es un síntoma allá de una enfermedad, entonces, el perro toma distinto comportamiento, pero el gato es bastante raro, empieza a aislarse, busca lugares oscuros, toma otro comportamiento, y hay muchos inclusivos que se van y no regresan. La explicación de esto, que se van y no regresan, es que ya están enfermos, no es lo mismo saltar un tapial, saltar un techo con un animal enfermo, obviamente, y terminan siendo presa de algún perro, o una pelea de gato, o lo chocó a un auto, ese es su fin, no es un fin místico que se va a otro lado, ¿no? Su fin es que cuando ya están enfermos no hay que dejarlos salir, hay que hacerlos atender y encontrar una respuesta a lo que les está pasando. Vamos con la próxima, a ver qué nos consultan los televidentes. Me llamo Cristina y mi perra Kira es una boxer de año y cuatro meses. La dejo sola toda la mañana porque trabajo, pero los vecinos se quejan porque ladra cuando yo no estoy. ¿Qué puedo hacer? Es un tema bastante complicado, es muy difícil de resolverlo. El tema es cómo la acostumbró ella, si justo la agarró la primera por un año y cuatro meses, yo calculo que le agarró su etapa de cachorro entre los siete y ocho meses, que es cuando se desarrolla la parte psíquica y emocional de los perros, a partir de los cuatro y hasta el año, seguramente le tiene que haber agarrado plena pandemia y tiene que haber estado ella todo el tiempo pegada. Bueno, ahora está sufriendo las consecuencias que el animal se acostumbró a una cosa y es otra costumbre. Lo ideal es que le empiece a acostumbrar a pequeños rituales, como por ejemplo, sacarla a pasear unos minutos antes de irse, cosa que ella espere ese momento y que ya lo asocie a un momento lindo como es el de salir a los animales que les encanta, a saber que después obviamente va a quedar sola. Entonces va a ser mucho más tolerable y lo ideal es que le deje algún premio, alguna golosina para cuando vuelva de ese paseo y que quede ahí. Comercialmente hay muchísimas cosas que inclusive duran bastante, huesos de cuero, este tipo de cosas que le gustan, no les hacen mal y la van a tener entretenida bastante tiempo. Pero en principio el problema seguro tiene que haber sido eso, le pasó mucho tiempo y ahora la está demandando, por supuesto. Es una buena alternativa esa. Y vamos con otra más entonces de las consultas. Dice, mi perro tiene 7 años y últimamente se rasca todo el tiempo. Tiene la piel con heridas que se hace él mismo, sobre todo en las axilas y alrededor de los ojos. Lo llevé a 3 veterinarios y no dan con lo que es. ¿Qué puedo hacer, Marcela, 187? Dermatología es complejo y sobre todo lo que es complejo, nosotros tenemos muchos pacientes con problemas dérmicos y realmente son complicados. No son tan complicados, lo que es más complicado es que la gente entienda que ir saltando de un veterinario al otro no va a ayudar en nada a esto. Lo primero que les explicamos es que los problemas dermatológicos son complicados, siempre se llega a un diagnóstico, pero siempre hay que pasar inevitablemente por instancias previas, como por ejemplo, que le llamamos en medicina veterinaria, buscar el prurito limpio, es sacar las pulgas, arrancar con un antibiótico si la piel está enferma y probablemente con un antialérgico. La causa de base suele ser muy variada, entonces con esta primero entra a mejorar enseguida cuando empezamos con este tratamiento y la gente lo da por curado y después al mes vuelve. Y vuelve y vuelve a otro veterinario porque dice me lo curó pero no anduvo. Es porque justamente por ahí lo que se falla no es en el tratamiento, sino en explicar a la gente que no es que se cura, es que nada más se está sacando enfermedades secundarias asociadas a una patología de base. Hay que tener paciencia y aunque sea necesario hacer una biopsia de piel, pero siempre se encuentra la causa. Le sumo una más que acaba de llegar, dice doctor Rodríguez, ¿puede ser que por un medicamento mi perrito sufra de problemas de hígado? ¿La materia fecal es blanca cuando le pasa esto o puede ser otra cosa? No, la materia fecal blanca normalmente no se debe solamente a un problema hepático, tiene otras causas, pero que sea por el medicamento, hay medicamentos que necesitan, como por ejemplo los barbitúricos, necesitan una metabolización en el hígado y si el hígado no anda bien, obviamente que va a traer problemas, pero más problemas relacionados a su función que no van a servir directamente, no a la materia fecal. Y si el medicamento fue el causante de la lesión hepática, lo primero que hay que hacer es cambiar el medicamento, buscar otro y encontrar así la solución. Y la última, dice Graciela, quiero agradecerle especialmente al doctor Rodríguez porque salvó a Ringo y volvió a caminar. ¿Se acuerda de que eres Ringo? Sí, 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 un perrito que lo operamos de la cadera, tenía la cadera fracturada en varias partes. Qué bueno, qué bueno. Un saludo a ellos por confiar en nosotros. Gracias doctor, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.